Hoy, Señor, nos humillamos ante Ti, derrama Tu gloria sobre mí, ven, toma Tu lugar. Hoy, Señor, nos humillamos ante Ti, derrama Tu gloria sobre mí, ven, toma Tu lugar. Santo, derrama Tu gloria, Santo, derrama Tu gloria, Santo, derrama Tu gloria aquí. Santo, derrama Tu gloria, Santo, derrama Tu gloria, Santo, derrama Tu gloria en mí. Hoy, Señor, nos humillamos ante Ti, derrama Tu gloria sobre Ti, ven, toma Tu lugar. Vamos, Edson. Con Tus manos en alto, canta conmigo. Hoy, Señor, nos humillamos ante Ti, sobremigo. de tu gloria sobre mí, ven, toma Tu lugar. Santo, derrama Tu gloria. Santo, derrama Tu gloria Santo, derrama tu gloria aquí Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria en mí Levanta tus manos al cielo Declarando que su gloria desciende a este lugar Liberando al cautivo a través de su presencia Derrama tu gloria sobre nosotros Díselo Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria aquí Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria en mí Santo, derrama tu gloria en mí Santo, derrama tu gloria en mí Derrama tu gloria en mí Vamos a decirlo en todas las naciones Diga Santo Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria Santo, derrama tu gloria en mí 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 gloria de Dios aplándele